¡Suscríbete al canal! A este Dios, a este genio Árbitros y colaboradores Fernando Espinosa Árbitro asistente número 1 Velati El número 2 Rodríguez Facundo Y Zunino, el árbitro suplente Señoras y señores Crómetro en cero, ya están jugando Por la Copa, Diego Armando Maradona Boca, Arate Se vino el disparo de afuera de Capaldo Era Campuzano el que le pegaba Se abría las piernas, llegaba Zárate Ya vino el centro de Cardona La buscaba, pero había falta Dijo que no el árbitro Aquí va Palacios, el centro Quería meter el tacos Coco Quedó dolorido por acá Fabra Aquí va Vito, lo viene el centro La sacaba Zambrano El balón se pierde para el fondo Será tiro de esquina para Newell Se juega al centro Gentiletti que la buscaba Zambrano Y va Fontanini Atención que va con la pelota Ahora se viene Guanchope Cardona Señoras y señores Hay un tiro libre Bárbaro para Cardona O para Mauro Zárate Boca sueña con el primer gol de la tarde Esta de Guanchope fue fantástica Porque de ese primer control La boca quiere cantarlo Quiere gritarlo Va Cardona ¡Cardona! ¡Cardona! ¡Gol! ¡Gol! De Boca Cardona Señoras y señores Un festejo muy especial En una jornada muy especial Así lo festeja Cardona Le dio con la derecha La clavó en un ángulo El homenaje de Boca Para la hija de Diego El homenaje de Boca Para la hija de Dios Cómo no emocionarse A los 12 minutos Fontanini que la bajaba La fiera, la fiera, la fiera El arquero Andrada Señoras y señores Acaba de salvar a Boca Ahí tira Por izquierda Si lo esperas Gol de Cardona Cardona, 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 Cardona Cardona, Cardona Se tiró mal Fontanini Cardona ¡Gol! 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 De Boca Otra vez Cardona Otra vez con un festejo Muy especial y emotivo Sí para Diego Sí para Maradona Sí en el corazón Señoras y señores Boca 2 Y hubo el 0 Gran gol de Cardona Como en el primer partido Pelota perdida Interceptada Ataque corto Por el tercero Aquí la tiene Fabra Ahí va Fabra Falta fuerte de Gabrieli Señoras y señores Hay tiro libre para Boca Esta le va a quedar a Zarate Hay tiro libre para el equipo de Rousseau Amarilla para Gabrieli Esta es Ya Mauro Pegaba la pelota en la barrera Aquí va Pablo Gabrieli La fiera Qué buena idea Tenía la fiera De picarse Ante Andrada Señoras y señores Será sacada En la bombonera Vino al centro El grito de Andrada Aquí la domina El arquero de Boca ¡Vení! ¡Vení! Va a llegar Guanchope Villa Villa Señores Hay falta Lo tocaron Hay tiro libre para Boca Tremenda Las lagunas defensivas En este caso Sumado a una dosis de talento De Zarate Fueron dos jugadores con él La pinchó Cardona para el centro Cardona al centro Izquierdos De manos va a reponer Sobre el sector derecho El equipo de Rosario La tiene Mauro Ya la tiene Cardona Upa Le dio feo Gabrieli A Cardona Está amonestado Está amonestado Señoras y señores Newell se queda con Lo mira Con diez jugadores Increíble De espalda La fiera La fiera Andrada Señoras y señores Andrada Salva Boca Esto sigue Dos a cero Creo que Estas dos jugadas Fueron una síntesis Cero Con dos goles de Cardona Sale una cerveza Schneider Bien helada Para Siempre con actitud Querido Marcelito Benedetto Ya están jugando Boca y Newell Es el segundo tiempo Actitud que avanza Más que nunca Dos goles de Cardona Ganó Fabra Fabra libre Fabra libre Guanchope Guanchope Mirálo a Guanchope Como se la pide Lo quiso hacer El colombiano Ya va a venir El centro De Cardona Mano señores Señoras y señores Mano Hay penal Para Boca Insólita Mano Metieron en el área No dudó el árbitro Guanchope 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 Señoras y señores Esto sigue Dos a cero La agarró muy abajo Se le fue muy arriba Será Saque de arco Para Newell Segundo penal Que falla Guanchope González González Sigue González Juega bien González Señoras y señores Había falta Se siente bien Para aquel sector González Amonestado Izquierdo Será tiro libre Para Newell Atención Que hay tiro libre Para Newell Vino el disparo Señoras y señores La pelota Chope Cardona Guanchope Señoras y señores Ahora el que no lo mira Es Cardona Hay tiro de esquina Para Pleta Fontanini La agujada capal De izquierdo A las manos Del arquero Macaño Centro No llegaba la fiera Llegaba a izquierdo Si la manda al córner Hay tiro de esquina Para Newell Está mejor Atención Que va la pelota Para Fabra Tal vez le quita Protagonismo a Villa Si Si Y además Hay una conexión Muy natural Muy fluida Entre cartas Que pelota mete Y esto vale Mauro 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 El arquero Señoras y señores Se pierde boca Al tercero Una maravilla No la entregó Ahora para Villa Va Villa Arco El arquero Rebote Habilitado Guancho Opsay Ahora le marca en línea Será tiro libre Para Newell Aquí va con la pelota Palacio Sigue Palacio Había falta de Zambrano Tiro libre para Newell Se vendrán los cambios En boca Está nublado Persiste en las nubes Obviamente Pero no hay Posibilidad de lluvia Por lo menos Lo que cuenta Hay tiro Es el centro La quería bajar Pablo Pérez Será saque De arco para boca Se vendrán los cambios Ahora sí Debuto absoluto A sus compañeros Se va a retirar Se terminó el partido Para Maxi Rodríguez Y precisamente Para este señor Acá va Fabra Al centro Había rebotado La pelota Nadalimba Al córner Tiro de esquina Corresponde a boca Macaño Y los puños Atención chilena De izquierda La buscaba Ganchope La chilena De izquierda Adiós